La certificación Cisco CCNA es un punto de partida crucial para cualquier profesional de redes. Desde febrero de 2020, con la actualización a la versión 200 a 301, esta certificación se ha vuelto aún más integral, abarcando fundamentos de networking, acceso a la red, conectividad IP, servicios IP, seguridad y automatización. Hoy vamos a ver por qué obtener esta certificación es esencial y cómo la guía Redes Cisco puede ser tu mejor aliado para el éxito. El libro Redes Cisco, guía de estudio para la certificación CCNA 200 a 301, escrito por Ernesto Origanello, es una herramienta de estudio clave para esta nueva versión del examen. Con un enfoque práctico, el libro ofrece ejemplos, capturas de dispositivos reales y consejos específicos para el examen. La estructura secuencial de los capítulos facilita la comprensión y el aprendizaje, lo que lo convierte en un recurso valioso tanto para principiantes como para profesionales. Lograr la certificación CCNA 200 a 301 demuestra no solo conocimientos en redes, sino también una comprensión de las últimas tendencias en seguridad y automatización. Si estás preparándote para este examen, te recomiendo encarecidamente el libro Redes Cisco. Es una inversión en tu futuro profesional que te proporcionará una comprensión profunda y práctica de los temas del examen. Puedes encontrarlo en Amazon. Estás estudiando para el CCNA o interesado en la certificación. Comparte tus preguntas o experiencias en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más consejos y recursos en redes y certificaciones.